bueno hoy es el acto inaugural y la clase introductoria de la maestría en administración pública una de las mejor categorizadas de nuestra universidad está categorizada tipo b por coneado hoy comenzamos con una charla sobre la administración pública el estado el gobierno en el contexto latinoamericano realmente ha sido una gran convocatoria la que hemos tenido al punto que bueno hemos tenido que seleccionar para poder desarrollar la maestría académicamente de la mejor forma así que bueno hoy estamos orgullosos desde sociales desde la universidad de poder lanzar ya este programa que hoy comienza y sigue 6 y 7 de septiembre por ahora vamos a empezar trabajando las políticas públicas el desarrollo local que son las dos perspectivas digamos en realidad especialidades en las que se divide luego esta maestría nosotros partimos de la idea de que el estado riojano es un estado grande con una presencia grande en términos de empleador en términos de transversalizar las actividades en general de la provincia y es una administración pública y en ello un estado no estudiado entonces nosotros pretendemos transmitir conocimiento acerca de esto y que los maestrandos y maestrandas puedan elaborar investigaciones trabajar construirlas para aportar conocimiento a la gestión y así cumplir con el fin social que tiene la universidad nosotros hemos hecho una selección se pueden inscribir todas las personas que estén graduadas eso es base el título de grado vamos a seguir recibiendo digamos la semana que viene solicitudes pero también entendiendo que nosotros hemos hecho una selección estas solicitudes que vamos a recibir también son para ver la posibilidad de abrir otro programa de hacer digamos dos equipos en función de la convocatoria y la demanda que ha tenido esta maestría